BABY DIME QUE PASO Y si el pasado te ha hecho cambiar, baby dime que paso No vengas pidiendo otra oportunidad, porque ya yo me cansé, me superé Me puse pa' lo mío otra vez, baby dime que paso Y el jebo con el que te fuiste ya te dejó Yo no sé que querías, cuando te marcha te saque el día Diciendo que querías, estar sola pero en tu cara veía Que todo era mentira, te fuiste con otro pero ahora mira El cabrón te dejó y ahora quieres venir a encajar en mi vida La cosa no es así, el karma te dio y a mi me hizo feliz Te puse una trampa y caíste fácil, me quisiste ver la cara de imbécil Hoy te jodiste y yo sigo mi vacil, quédate yo quiero seguir Que voy como espuma subiendo de lunes a domingo sumando los kilos BABY DIME QUE PASO Y si el pasado te ha hecho cambiar, baby dime que paso No vengas pidiendo otra oportunidad Porque ya yo me cansé, me superé Me puse pa' lo mío otra vez Baby dime que paso Y el jebo con el que te fuiste ya te dejó Eso es lo que querías, me tienes sin cuidado Todo lo que me digas, todo lo que estoy viendo Prefiero estar solo a estar contigo sufriendo Háblame de verde, yo tengo más mujeres que quieren verme Para que te aferras, lo tuyo es inerte Yo salí jodido nomás por conocerte Sigue con tu vida y estoy mejor sin ti Lo tuyo es un circo, yo eso lo aprendí Soy yo hijo de puta, fue gracias a ti No venga inventando que yo te mentí Ya nadie te cree, eso va a seguir así Te compraré un mapa y te largas de aquí Que yo te aseguro que cuando tú te vayas Tú no te vas a morir por mí Baby dime que paso Y si el pasado te ha hecho cambiar Baby dime que paso No vengas pidiendo otra oportunidad Porque ya yo me cansé Me superé Me puse pa' lo mío otra vez Baby dime que paso Que paso Y el jebo con el que te fuiste ya te dejó Yeah Yeah En el cao estudio Small Snacks No 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 Gracias por ver el video.